Música Estimados vecinos, para este Magdaleneando nos encontramos el día de hoy en la Mezquita, ubicada en Girón Tacna 556 Magdalena. Música Bienvenidos, mi nombre es Yosef Saikok, yo soy administrador de la Asociación Islámica del Perú y encargado de la Mezquita de Magdalena. En realidad la Mezquita es, como decimos en español, la casa de Dios. Es un lugar donde dirige la persona con fe a rezar y adorar a Dios directamente. Suplica y hablar con Dios de una manera directa, no indirecta. En este momento este es el primer salón principal de los hombres. Es un salón hecho para, adecuado para los musulmanes, la persona con la fe. Y tenemos unas líneas, acá la alfombra está hecha, dirigiendo a las personas hacia la dirección de la Makkah. Makkah es la casa sagrada, construida por el profeta Abraham y su hijo Ismael. Fue la primera casa de adoración. Nos encontramos en la sala de mujeres. Es una sala privada, tiene una puerta independiente y tiene una conexión con la cámara y una pantalla para mostrar el rezo o el movimiento del imam o el líder. Este lugar es para una persona, se llaman líder espiritual o el sheiho o imam. Es la persona que representa en la oración todas las filas donde los musulmanes se continúan. Sube acá el sheiho, el imam, el líder, para que todo le dé atención a él. Él escuche a él y él le hace un speech de charla o la clase del viernes de qué se trata. Y la persona todo tiene que hacer y le escucha a él, sin movimiento, sin hacer ruidos. Aquí también, como veis, hay una aliyah. Aliyah es una parte de un artículo. El Corán tiene 114 artículos. Si lee este aliyah, cuando amaneces, Dios te protege todo el día hasta el tardecer y no pasará nada a usted. Y si lee este aliyah, antes que dormir, Dios te protege toda la noche hasta que despiertes y nada pasará a usted. Nos encontramos en los salones de la escuela. Llamamos en árabe Madraza, de la Asociación Islámica del Perú. Aquí nos damos clases de idioma árabe, doctrina islámica y también charlas.